Música Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Saludo a los Estados Unidos A toda la República Mexicana Y a Latinoamérica Que a través de Hours Network Están sintonizando esta noche en Red Soy Ramiro Escoto Y hoy vamos a tener un programa Con dos temas Como estamos acostumbrados en el programa Quiero agradecer a la licenciada Cecilia Anaya Gracias por acompañarnos Bienvenida al programa Muy buenas noches Lo mismo que a Enrique Torrella Quien lo recordamos como un campeón Un campeón de campeones Ya estaremos platicando de esa parte Un atleta de alto rendimiento Pero que hoy está en el programa No para hablar de su carrera Ni de sus triunfos Sino para exigir justicia Te agradezco muchísimo Enrique Que nos acompañes Muchas gracias a ti Ramiro Un saludo a todos los televidentes Muchas gracias Está también conmigo Salvador Romero Espinosa Quien es comisionado del ITEI Chava gracias por acompañarnos Bienvenido y buenas noches Muchísimas gracias por la invitación Ramiro Buenas noches a ti Y a todo el auditorio Bueno, quiero empezar por el principio Enrique, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y qué ha sido hasta este momento? Un tema legal Que a todas luces Tenía un responsable Pero que en el tema de la justicia Está beneficiado a quien Presuntamente está comprando En este caso libertades Es correcto Muchas gracias Y pues bueno En el día 23 de febrero Este febrero Se cumplen tres años Tres años que aquel 2019 Un sábado en la noche Mi hermano conduciendo el carro Junto con mi madre En la avenida La Calma Dando vuelta en Escorpión Son impactados por una camioneta Que pueden ustedes verlo ahorita en el video Claramente va A más de 100 kilómetros por hora Mi hermano da la vuelta Y ahora ¿Qué es lo que pasa tres años? Y la gente preguntará ¿Por qué Enrique Torroya Se queda callado tres años? Yo confié Confié en las autoridades Yo confié en la justicia Yo confié en ellos ¿Y saben qué? He recibido la espalda No hay justicia Ni siquiera tienen oportunidad Mis familias que fallecieron instantáneamente En ese momento No tienen oportunidad De una justicia Mi hermano deja tres hijos Y un servidor Se queda sin hermano Y sin madre Lo que sucede ahora Con el cuerpo de abogados Que es muy bueno Que aquí está La licenciada Cecilia Que ahorita va a explicar En términos legales Que es lo que ha sucedido Pero en pocas palabras Han alargado De una forma tremenda Hasta tres años después Para que al final Den una sentencia De que el culpable Es mi familiar Hemos tenido la oportunidad De platicar un poco Y conozco Lo que hay detrás de esto No solamente Impugnaciones De parte de ustedes Al considerar que Hay inconsistencias Y suspicacias Dado De ese tema Cambian A personas De la fiscalía Que se estaban Encargando de esto Pero aquí hay un tercero En discordia O más bien Es quien está Presuntamente Moviendo los hilos Que es una Aseguradora Sí, pues desafortunadamente El tema de las aseguradoras No es nuevo Tampoco en nuestro estado Existe una Vamos a llamar Una mala enmandad Una fraternidad Entre el órgano ministerial Desde el anterior sistema No solamente en este Y hay una Un vicio De acuerdos Entre las aseguradoras Y el ministerio público Este asunto Desgraciadamente Empezó mal Y termina mal Y por qué digo termina Porque el pasado 30 de septiembre Teníamos señalada Fecha Para la audiencia inicial La audiencia inicial Es donde se formó La imputación Y se vincula O no se vincula A proceso Sin embargo El juez 13 Que es quien resuelve El 13 El nuevo sistema Su resolución Es una resolución De trámite No lleva el nombre De sentencia como tal Dice Que No ha lugar Ejercitar acción penal Contra el imputado Porque a la fiscalía Se le fueron los tiempos Para solicitar justicia Para las víctimas Entonces desafortunadamente Esta es una constante Que no cambió Con el nuevo sistema Y aquí luego viene Otro Otro Factor También En un perjuicio Claro Claro que es toral Una escena Del hecho Porque hubo Dos fallecidos Después voy a hablar De uno de los dictámenes Que se emitió Fue el de causalidad Vial Porque es un hecho De tránsito Como ustedes ya lo pudieron ver Emiten dos Uno Antes Que se cumplan 24 horas Del accidente Y Especifican Que El carro De latitud Que es el impactado Circulaba Por escorpión Atravesando la calma Y en el segundo dictamen Ya sitúan A latitud Sobre la calma Para dar vuelta A la izquierda Como ustedes lo vieron Y que es impactado Por la camioneta Modifican un poco También el tema De la velocidad Refieren Inclusive Que la huella De derrape Son casi 50 metros Esto es La camioneta No se detiene Por el frenado Fue en seco Se impacta En tres puntos Diversos Y hasta entonces Deja de De proyectarse Entonces Aquí el mando Y la conducción Todos sabemos Que le toca Al ministerio público Desafortunadamente Fue un peregrinar De casi tres años Para que Se decida No ejercer acción penal Cuando la fiscalía Tuvo todos los elementos Para efecto De De no dejar A las víctimas En estado de indefensión Es importante Recordar A todos los espectadores Que Ese fue el espíritu Del legislador En este nuevo sistema Que la víctima No se quedara Sin reparación Del daño Aquí devolvieron El vehículo Que también En términos jurídicos Se entiende Que es Con el que se garantiza La reparación Del daño Y si bien Le asistía Al imputado El derecho De Recuperar Su vehículo No tenía Facultad Para hacerlo Sujeto De un acto Mercantil Él se dé Los derechos A su aseguradora Para que se lo Paguen Porque fue Perdida Total Nosotros Como abogados Le hicimos Ver esa Esa situación Al ministerio Público Y el ministerio Público Siempre guardó Silencio Siempre Voy a regresar En unos minutos Más con ustedes Para darle seguimiento Sobre todo Por el simple Hecho De que Pues El coche De las víctimas Está en el corralón Cuando el causante Pues Obtuvo libertad Pues casi inmediata Otro de los temas También que están Sobre los entredichos De cómo es que Actúa la autoridad De esto vamos a Platicar En unos instantes Más Salvador El ITI Cuéntame un poquito Para poder entender ¿Cuál es la diferencia Entre el ITI Y el INAI? La diferencia Creo que son Dos grandes diferencias La primera Es que El INAI Se encarga De velar El derecho De acceso A la información Y la protección De datos personales De todo aquello Que administra El gobierno federal O la administración Federal Poder ejecutivo Poder legislativo Y poder judicial Pero federal Y el ITI Hace lo mismo Pero a nivel local Nosotros nos encargamos De verificar Que se garanticen Los derechos humanos En el ámbito De poder judicial Ejecutivo Y legislativo Y ayuntamientos locales Y la segunda Gran diferencia Es que el INAI Es el encargado De velar Por la protección De datos personales En posesión De particulares Nosotros no tenemos Facultades Para Digamos Intervenir O conocer Quejas Respecto al mal uso El mal tratamiento De datos personales Que hacen los particulares O sea cualquier persona Que recauda O recibe datos personales Para prestar un servicio ¿Y cómo les va de trabajo? Porque finalmente Si hay mucha carga Quiere decir Que hay muchos señalamientos Suspicacias O corrupción Pues no Mira no necesariamente Ahorita por ejemplo Tenemos muchísimo trabajo Pero una buena parte Obedece Bueno creemos A dos cosas La primera A los cambios De administración municipal Porque la gran parte De todo el trabajo Que estamos recibiendo ahorita Viene dirigido En contra de Las nuevas administraciones Que entraron Pues apenas Hace unos meses El año pasado Y la segunda Es que estamos En todo el país Estamos migrando A una sola plataforma Que se denomina Plataforma Nacional De Transparencia Para que todas Las solicitudes De información Que haga la sociedad A cualquier autoridad De todo el país Se concentren En ese lugar Y toda la información Que se carga En los portales Tiene en ese lugar Y esa plataforma Tiene cuatro sistemas Uno es el que vemos Nosotros como ciudadanos Cuando lo usamos Pero hay otro sistema Que es el que ven Las autoridades Cuando se presentó Una solicitud Y ese sistema No lo saben usar Todavía adecuadamente Entonces muchas De las solicitudes Que les llegan Pues no se enteran Porque no saben Bien cómo meterse Y ver Y descargar Las solicitudes Y no saben cómo Una vez que se han Digamos Respondido No saben No ven Cuando hay un recurso No se dan cuenta No nos presentan Informe Entonces eso va a generar Una bola de nieve Entonces esas son Las dos razones Que ahorita nos tienen Al borde del colapso Aquí en Jalisco En el Instituto de Transparencia Hay que decirlo Que en el pedir Está el dar Pero sabemos Pedir información Es decir ¿A qué sí tengo Derecho a saber Y cómo tengo que preguntarlo? Porque pareciera Que bueno Necesito Que me Enseñes Las facturas De Las reparaciones Que se están haciendo En Palacio Municipal ¿Tengo que pedirla O tengo que preguntar? ¿Cuál es El adjetivo adecuado? Mira Las autoridades Están obligadas A interpretar Tu pregunta De la manera En que más Te favorezca Y a entregarte Cualquier información Pública Que esté relacionada Con esa información Eso es Lo que en teoría Debe hacer la autoridad Desgraciadamente En la práctica Muchas autoridades Pues no interpretan La información Siempre a favor Del solicitante Y buscan La manera De salirse Por la tangente Ante una pregunta Poco clara Y pues Alegar que no Entendieron Lo que quieres Entonces Pues mi recomendación Es siempre Que se haga Una pregunta A la autoridad Siempre que se le requiere Información pública A la autoridad Pedir Que se entregue Expresión documental De lo que se solicite Por ejemplo En el caso De una calle Que se está pavimentando En vez de decir No sé Este ¿Cuánto costó Pavimentar la calle? Pues a lo mejor Así como tú lo planteaste Quiero que se me entreguen Todas las facturas Relacionadas Con la pavimentación De esta calle Entonces se acota La respuesta De la autoridad Para que no tengan Digamos Tanto margen De interpretación ¿En cuánto tiempo Me tiene que dar Respuesta de la autoridad? ¿Sea favorable O a su conveniencia No darle? Son ocho días hábiles En el estado de Jalisco Y veinte días hábiles A la federación A nivel nacional Entonces Después de ocho días hábiles Se tiene que dar Una respuesta Que puede ser En tres sentidos Puede ser Entregando la información De manera afirmativa Se le conoce Como sentido afirmativo Afirmativo parcial Diciéndote Oye de lo que pides Solo tengo algo Que es esto Y negativa Y la negativa Puede ser por inexistencia O por incompetencia Que eventualmente Tú la autoridad Puede decir Oye ya busqué Y eso a mí No me compete Que eso en teoría Lo deberían de Reemitir a la que Si es competente Te deben decir Oye yo no soy competente Pero esta autoridad Si es Y la inexistencia Es cuando la autoridad La buscó Y no la encontró La información Chava Eres el incómodo Para en este caso Los servidores públicos Para los gobiernos Porque finalmente Pues auditas De una o de otra manera O exiges Que al ciudadano Que está pidiendo Información Se le dé En transparencia Mira Todos los organismos Garantes de transparencia Tenemos nuestra génesis En el preservar Dos derechos humanos Que pues Tradicionalmente Durante siglos Incluso En nuestro país Pues no se habían preservado Entonces Por supuesto Que el hecho De que nosotros Como instituto Le exijamos A una autoridad El que entre Información Que se rehusó A entregar Pues eso por supuesto Que vuelve Nuestro trabajo Hasta cierto punto Incómodo Para las autoridades O sea Eso es Digamos Una consecuencia lógica Pero bueno Pues es la esencia Del instituto La esencia del instituto Es incomodar un poco Al poder público De alguna forma A través de esta supervisión Que hacemos De que cumplan Y garanticen Estos derechos humanos Y de que Rindan cuentas A la sociedad Enrique Estabas viendo Una y otra vez Este video Lo has visto Muchas veces Han pasado tres años No hay justicia ¿Qué estarías esperando En estos momentos? Porque Estamos hablando De que se están abriendo Posibilidades también Jurídicas Para reabrir el caso Y que nuevamente Puede existir Esa luz de confianza Claro Claro que sí Ese video Yo lo tengo en la mente Todo el tiempo Y también Pues una madre Un recuerdo Una serie de afectaciones También que ha habido Psicológicas Ustedes saben Que es algo Impactante Y tremendo Y pues ahora Lo que sucede Es la tristeza Total De el sentir Que fue en vano Todo lo que hicimos O todo La muerte De mi madre Y de mi hermano El dejar Hijos huérfanos Entonces Todo eso En conjunto Es triste Y sobre todo Lo único que yo espero Lo digo directamente A las autoridades Es Que investiguen Quiero una justicia Quiero algo Que sea digno Licenciada Estamos viendo Ahorita El vehículo Donde viajaban Las dos personas Que perdieron la vida Pero no vemos La camioneta ¿Qué pasó ahí? Donde también es una inconsistencia Por parte del actuar De las autoridades Bueno es que realmente Aquí hay una Una serie de inconsistencias Que realmente No habría un programa Suficiente Para yo enlistarlas Sin embargo Aquí hay otra cuestión Que si bien la fiscalía Puede decir No es competencia mía Al carro Le robaron Infinidad de objetos Que tienen adentro Hablando pues De De la fiscalía Como tal Yo voy a ir un poquito Más allá De lo que Percibe Enrique Como parte ofendida Aquí es importante Hacerle un llamado A la fiscalía Porque en teoría La fiscalía Es a través del órgano Ministerial Es quien vela Por los intereses De las víctimas Yo como abogado Siempre se los digo A todas las personas Que llegan a nosotros A pedir una asesoría El primer obstáculo Para la víctima Es la fiscalía Este es solo Un buen ejemplo Aquí sería interesante Que el gobernador Volteara Que el fiscal Recién nombrado Volteara Porque estos son Los servidores públicos Que revisten Esas instituciones De este asunto Conoce la Comisión Estatal De Derechos Humanos Conoce la visitaduría De la fiscalía Conoce la contraloría De la fiscalía Conoce la fiscalía Anticorrupción Y es como si no Conociera a nadie Ellos Se quedaron Sin justicia Lo único Lo único a lo que van a aspirar Es a demandar La responsabilidad Patrimonial Para el Estado A través de la fiscalía Y de las ciencias forenses Por esa Actividad Pública Administrativa Irregular Porque hay una diferencia Abismal Entre retardarle La justicia Al justiciable Y dejarlo sin justicia La fiscalía Dejó sin justicia A estas víctimas Por esa Intervención Tardía Omisa Y corrupta Que caracteriza Esta carpeta Hay un asunto Que voy a volver A tocar Sobre el escritorio Esto no se ha acabado Es decir Hay ciertas resoluciones Que se han dado Por parte Del juzgador Pero todavía Hay instancias En donde se pueda Revivir Para que este llamado Que estamos haciendo Las autoridades Más arriba Ordenen una revisión De cero Aquí si sería interesante Como usted lo refiere Esa resolución Del 30 de septiembre Que emite La juez 13 Número 13 Da por Concluida La intervención Del órgano Ministerial Sin embargo Conlleva Un recurso Hay una apelación El ministerio público Apela Digo Es su facultad Y nos adherimos Al recurso Nosotros Entonces Realmente Estamos esperando La respuesta Pero Le voy a poner Un ejemplo Se presentó A los tres días La primera semana De octubre A nosotros Nos notificaron Que fue admitido A mediados de enero Nada más Para que se dé una idea Para un oficio De una hoja Sí Yo en el mejor escenario Que creo Que se va a terminar El año Y vamos a seguir En las mismas Nunca hubo un arreglo O un intento De arreglo Un ofrecimiento Sí Quiso pagar Inclusive El papá Del imputado De quien no recuerdo El nombre Pero hablé Yo personalmente Con él Y él refería Que él quería pagar Pero que cómo pagaba Si su aseguradora Le decía Que no pagara Y la aseguradora Decía Pues a mí A mí nadie Me ha requerido A través del órgano Ministerial Yo cómo pago Y en cierta forma Tienen razón Porque si usted y yo Adquirimos un seguro Pues es para que respondan Daños a terceros Reparación del daño E infinidad de aspectos Y conceptos Que tiene La póliza El señor siempre Quiso pagar Pero me dijo Es que a mí me dicen Que no paguen Pues yo no pago Y así fue ¿Qué te deja esto Enrique? O sea Por un lado es La aseguradora Y por el otro lado Lo que a moral Se considera De parte de quien De quien sí Tuvo una responsabilidad Claro, claro El señor Daniel Alejandro Gutiérrez Romero Daniel Alejandro Gutiérrez Romero Que es el imputado Este Digo Yo creo que Debe de estar mal Y debe de sentirlo Porque finalmente Es irresponsable Lo que hace Pero no Seguramente No fue su intención Y debe de estar mal Pero bueno Eso no le exhibe Exhibe de alguna responsabilidad ¿No? Entonces En mi caso Yo lo único que quiero Que sepan es Yo de un día a otro Me quedé sin hermano Y me quedé sin madre Y tres años después Me dicen No pasó nada Que te vaya muy bien A tu casa Entonces Entonces Ese es el sentimiento De justicia Que yo quiero Que yo busco Que yo pretendo Y que yo ahorita Estoy pidiendo Directamente A las autoridades Confío todavía Que se pueda hacer algo Salvador Hay algo que también Quisiera hablar Del ITEI Que es muy bueno Y que la población Tiene que saberlo Tienen ustedes Un instituto De estudios Certificado En el cual Podemos acercarnos Para aprender Temas de transparencia Es decir No solamente Son un órgano Que revisa Solicita Intercede Y en algunos casos Sanciona Sino también enseña ¿Cómo está esta parte De la academia Y qué tan interesados Estamos Como sociedad U organismos Para entrarle Al asunto De la transparencia Si efectivamente Ramiro Tenemos un centro De estudios superiores Se llama así Centro de estudios superiores De la información pública Y en el cual Manejamos diversos Programas educativos Tenemos desde Cursos y talleres De un día A dos días Hasta especialidades De un año En las materias En las que nos compete Evidentemente La gran mayoría De estos cursos Pues están dirigidos A servidores públicos O a académicos O a periodistas O a personas Que consumen Información pública De manera recurrente No son cursos Diseñados Abiertos a la población Pues si están abiertos Sí, sí Pero al final de cuentas Son un poco atractivos Para un ciudadano De a pie Pues que solicite Información quizá Una vez al año O dos Sino que Nuestra intención Es capacitar A los principales Digamos Consumidores de información Por un lado O a los principales Proveedores de información Por el otro Es decir A los servidores públicos Porque Mucha de la información Que no se entrega A la sociedad Cuando la solicita No es tanto Por falta de voluntad Sino es Por falta de preparación ¿No? Entonces Si nosotros Capacitamos Adecuadamente A los servidores públicos Que tienen que gestionar Esta entrega De información Vamos a Lograr O logramos Porque llevamos Muchos años Haciendo estas capacitaciones Que el ciudadano Acceda a esta información De manera Pues más expedita ¿No? Y sin necesidad A lo mejor De acudir a la IT Y a exigirla Porque no se la entregaron Entonces De hecho Esta capacitación Pues tiene ese objetivo Pero además Por otro lado También tenemos Programas Para la sociedad civil Nos acercamos Con Asociaciones vecinales Nos acercamos Con Comunidades Que de alguna manera Pues tienen Ciertas Digamos Condiciones De discapacidad Como la comunidad De los sordos Para también Tratar de acercarlos Al derecho a la información Para que también Sepan Que tienen el derecho De pedir cuentas De pedir información A las autoridades Y por ejemplo Ahorita También Logramos Incorporar Un cuadernillo De transparencia Y de protección De datos personales Para los Todas las niñas Y los niños De cuarto De primaria Que es otro tema Que abordamos Y que vamos a estar Yendo también A todas las primarias Bueno A la mayor Cantidad de primarias Del estado A llevar ese tema Ya todos los 125 municipios De Jalisco Están cumpliendo Con la normativa Porque hay que recordar Que a veces El tema De la transparencia Obligada De los municipios Estaba Supeditada A computadoras Internet Tener su propia Página web Etcétera Que ha sido un proceso Para muchos Pues medio largo Sobre todo Estas comunidades En donde Pues justamente El tema De la conectividad No es Al 100% Si hay una correlación Ramiro Eso es una realidad Hay una correlación Entre el tamaño Del municipio El presupuesto De un ayuntamiento Y la posibilidad De cumplir Con obligaciones De transparencia Es decir Si hay una correlación Que no es perfecta O sea Hay municipios chicos Que son muy cumplidores Hay municipios más grandes Que son opacos Pero la regla general Es que si Les cuesta más trabajo Entre más chiquito El municipio Dar cumplimiento Porque a veces No tienen ni siquiera Internet En el Palacio Municipal O en la oficina Que tienen ahí Termino Termino este bloque Para preguntarte algo Por ejemplo Hay municipios En donde No hubo elecciones En donde Bueno Ni consejos hay ¿No? ¿Hay cómo Cómo procede? Porque también Son casos En donde Pues por temas De seguridad Pues a veces El acceso a la información Ahí pues es Es nula ¿No? Mira Este Si no tenemos Autoridad Pues no tenemos A quien exigir O sea Nosotros Con quien Trabajamos Es con las autoridades A quien Exigimos Es a las autoridades Entonces Este tipo De casos Extraordinarios Excepcionales Donde Se desintera El ayuntamiento Creo que tuvimos Un caso Recientemente Aquí en Villa Corona Creo que Renunciaron Algunos Pues si nos quedamos En una especie Pues de Digamos Este De limbo Jurídico Porque no teníamos A quien exigirle La información Entonces Pues sí Por supuesto Que eso es muy grave Porque a final de cuentas Implica una violación A derechos humanos El que no existan Autoridades que entreguen Información Y eso que se acumula En el limbo Que finalmente va a estar Documentado Ya no procedería A una sanción Porque a quien sanciones Bueno Al final de cuentas Sí se puede Llegar a sancionar A exfuncionarios Públicos O sea Sí se puede Llegar a sancionar No es el crimen Perfecto Pues No No es el crimen Perfecto Pero nuestra prioridad Es que la gente Reciba la información Que necesita Esa es nuestra prioridad No tanto andar De policías Sino exigirle A las autoridades En turno Que entreguen La información Y ya lo demás Es dar vista A las autoridades Competentes De acuerdo Si consideramos Que hubo incluso Un delito Podemos presentar Una denuncia Entre fiscalía Contra un servidor público Antes de terminar El programa Licenciada Ayala Algo que quiera Comentar Respecto a Pues ya Ya hablamos De un resumen De esta situación Que incluso Se ventiló El año pasado En algunos medios De comunicación Dando O tratando De hacer una presión Para que se volteara A ver Hoy estamos Entre comillas Estrenando fiscal Hoy parece Que al menos Esta administración De la fiscalía En un segundo aire Está advirtiendo Al menos En la opinión Pública Que si se quieren Hacer las cosas Se hacen Estaríamos hablando De De qué Dentro de la estrategia Jurídica Bueno Primeramente Voy a precisar A qué agencia Del ministerio público Me refiero En esta temática Del señalamiento Es la agencia Del ministerio público Dos y tres De hechos de sangre Culposos Tránsito y transporte Público De la fiscalía Con oficinas Ahí en zona industrial Que todos conocemos Y en su momento Quien presidió Esta investigación Fue la licenciada Miriam Edith Sánchez Gómez Ignoro si al día de hoy O en esta administración Sigue ahí Sin embargo Aquí hay materia Para que el fiscal Que de entrada Yo lo percibo Con un hombre Bien intencionado Hasta ahí me voy a quedar Porque Digo Es una constante En la política Los servidores públicos Bien intencionados La Comisión Estatal De Derechos Humanos Conoce de esto Desde el 2019 Y ha sido Misa Y todas las autoridades Internas de la fiscalía Que es visitadoría Contraloría Ahí está Ahí está el tema Si bien es cierto Puede quedarse Ya sin justicia Estos servidores públicos Merecen un análisis A detalle De lo que están haciendo Con las víctimas Porque no creo Que sea un caso excepcional El del señor Enrique Entonces Un llamado a las autoridades Para que revisen de fondo Y se vayan preparando Para efecto De que los indemnicen Cecilia, muchísimas gracias Gracias a ustedes Enrique, en cuanto valoras Digo El tema económico Que asciende Esta reparación del daño Porque sabemos Que ni tu mamá Ni tu hermano Podrán estar entre nosotros Pues sí Efectivamente Yo creo que la vida de ellos No tiene precio No van a estar conmigo más Y este Pues no sé Cómo podría explicar Esa cantidad Pero tendría que ser Mucho dinero Por lo que yo Siento y siento Yo nada más quisiera Aclarar y decir Una cosa rápidamente Yo soy Enrique Torrella Yo fui el primer medallista Olímpico De Jalisco Y de México Le di brillo A mi país A mi estado Nunca le he pedido Nada a ellos Hoy Nada más les pido Atención A mi caso Quisiera que No me dijeran Sí, te vamos a ayudar Y que pasen dos, tres años más Yo quisiera terminar Con esto pronto Porque es realmente Doloroso seguir En lo mismo Entonces Lo económico Pues claro Que nos va a servir A mis A mis sobrinos Que no tienen papá Que quieren estudiar Que quieren crecer Siempre es bienvenido Y Lo demás Pues no sé Qué precio Porque la vida De mis familiares No va a estar más Pero yo pido justicia Lo dije al principio Enrique Es un programa En el que Lamento muchísimo Lo que pasó He estado Muy cerca En esta parte Pero Espero Confío En que el siguiente programa Platiquemos acerca De tus glorias Y de todo eso Que también Como ejemplo Para las nuevas generaciones Puede ser alguien Que con el esfuerzo Logró Medallas Darle brillo Como dices Al estado Pero también Con algo Que la vida misma Te tiene que pagar Que es la justicia En un asunto Tan lamentable Te aprecio muchísimo Gracias Ramiro Muchas gracias Por tu invitación Y por darme este espacio Es tu casa Gracias Salvador Pues nada Agradecerte a ti Hubo recientemente Una reunión Entre directivos De medios de comunicación El INAI Está más abierto Que nunca Y no porque no lo haya estado Sino por el contrario Hoy me parece Que el tema De la transparencia Hay que defenderlo Pero también hay que saber Lo que es la transparencia Y bueno Ustedes están abiertos A través de una página web Están abiertos En las oficinas Para que todos aquellos Que deseen conocer Algo en transparencia Puedan estar en contacto Con ustedes Así es Nuestro portal www.itei.org.mx Y estamos en Avenida Vallarta 1312 Y además Invitarlos a La plataforma De transparencia Nacional de transparencia Donde le pueden Solicitar información A cualquier autoridad No solo de Jalisco Del país O sea que si yo quiero Preguntar algo O sea Preguntar algo Sobre el presidente Me lo pueden dar Sí, sí, sí Ahí nada más Es seleccionar Federación Despacho del presidente Y pregunta Y tengo 20 días A nivel federal Son 20 días Para que te respondan Y aquí quedamos 8 días Hábiles Hábiles Sí, hábiles Hábiles También de lunes a lunes Nos esperamos Te aprecio muchísimo Salvador Que nos has acompañado Esta noche No, al contrario Muchas gracias a ti Y agradezco a la auditoria La atención que nos han brindado Muchísimas gracias Gracias por el favor de su atención A nombre de todos los que hicimos posible Esta noche en red Mañana tengo otra entrevista para usted Soy Ramiro Escoto Está usted informado Continúe con la programación De Hours Network Y Punto TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!